Ya, papá, muchas gracias. Ahora estaba entrenando, estoy entrenando, estoy tonificando un poco el cuerpo, ya que estamos en cuarentena y no puedo salir. Papá, me doblé todo. Era una relación estrecha. Nosotros hablábamos a diario con Ámbar. Padre, muy buenas tardes. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, la verdad, pero ella sabía. Yo me arreglo, me visto, la llamo y ahí voy a cobrarlo yo, ¿cachai? Sí, porque si no, después no creo que haya problemas con esa plata. ¿Usted qué participación le ve a ella en estos hechos? Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. En entrevista exclusiva con 24 Horas, Ulises Cornejo, padre de Ámbar, no solo hizo su mea culpa por la indefensión en la que dejó su hija, sobre todo los primeros años de vida. También entregó detalles de su relación, de los deseos de llevarla a Antofagasta, pero sobre todo de las sospechas que tiene contra la madre de Ámbar, Denise Llanos. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. ¿Por qué dice usted eso? Ella siempre la negó a nosotros cuando quise ir a verle inmediatamente a Limache, y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición de Ámbar. Al día siguiente dijo que usted va a las 12 del día en tal parte, en la casa de mi mamá. Yo no esperé a las 12, yo estaba a las 7 y media de la mañana con Carabineros en el condominio de ella, de Limache. Y ella había salido cinco minutos antes. Después de eso nos fuimos con Carabineros, nos fuimos a esperarla a la casa donde vivía, donde vivía, a la casa del tipo este, maldito este. Y tampoco llegó, no llegó, sino hasta las 11 y media de la mañana. La llamé una y otra vez, una y otra vez, y no me contestó nunca más. Ámbar le temía a Hugo Bustamante. 24 horas tuvo acceso al libro de novedades del edificio de Denise Llanos en Limache, donde el 16 de enero la propia Ámbar dejó estampada una nota de advertencia. Yo, Ámbar Cornejo del departamento, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino, psicópata y puede causar daño a mi familia y mi mamá no quiere entender. Por eso escribo esta nota como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento. Pero no solo Ámbar le temía. A su padre le resulta imposible creer que la madre no supiera de su hija y de la peligrosidad de Hugo Bustamante. Incluso la hermana del presunto asesino cree que Denise Llanos estaba al tanto. La mujer sabía. Eso que ella no sabe es mentira. No la dejen sin castigo, porque ella sabía. Ella participó, conociendo, como conozco a mi hermano, ella participó. Ella se está lavando las manos y eso no puede ser. Ella es cómplice, es cómplice. Y yo se lo puedo decir en su cara. Ella estaba aquí cuando su hija llegó acá. Hoy, ante la justicia, la madre de Ámbar tiene la calidad de testigo y no de imputada. Aunque llama la atención que no participara de la búsqueda ni, a juicio de su padre, mostrara mayor preocupación por el paradero de su hija. Ella es una persona muy agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella. ¿Y usted nunca supo que en el entorno de su hija estaba esta persona, Hugo Bustamante? No. Porque también me comentaba que incluso Ámbar funó a Hugo Bustamante antes de que ocurra todo esto. Eso lo supe el día 31 de agosto de julio, cuando la fui a buscar, cuando fui a pedir explicaciones personales a la mamá. Y ella la respuesta que tuvo fue, Ámbar siempre lo hace, debe estar carreteando, debe estar por ahí, bla, bla, bla. El Ministerio Público formalizó hasta el lunes a Hugo Bustamante por violación con femicidio e inhumación ilegal y permanecerá recluido en la cárcel de alta seguridad de Santiago. ¿Caso entendí? Sí, solo circunprendió. Sí. La cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo. El imputado planificó previamente los hechos descritos. El 20 de julio a las 8.37 el imputado busca precio de armas eléctricas. El 20 de julio del año 2020 a las 9.14 uso del cloroformo para dormir. El 20 de julio del año 2020 a las 15.42 torturas chinas. Que hay partes de esa casa que fueron modificadas. Entre ellas particularmente las tablas del living comedor. La declaración de una vecina de iniciales CL, quien escucha ruidos de golpeteos que ocurren durante la noche. Bolera, manchada de sangre que estaba junto con el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante. Según la fiscal, en su declaración la madre de ambas reconoce haber estado con su hija a las 9 de la mañana del 29 de julio y luego... ...haber salido de ese domicilio hacia otra ciudad. Pero sin embargo, de un análisis preliminar, si es posible establecer que el mismo día 29, la madre efectivamente tiene conexiones telefónicas en una ciudad distinta. Luego de esto, señoría, y una vez que se sabe por redes sociales y empieza la búsqueda de la joven ámbar, la madre y el imputado se retiran del lugar, de la ciudad de Villa Alemana. Ambos se van y una foto de Bustamante y Llanos circula por las redes, en las cercanías de un camping en Yu Yu, donde según la dueña del recinto buscaban pernoctar. Ámbar sabía de la peligrosidad de Bustamante, así lo dejó estampado en el edificio de su madre, con la que estuvo la mañana del día en que desapareció. Por eso, el papá de Ámbar cree que Denis Llanos tiene mucho más que decir en los hechos. ¿Y usted como padre ahora qué? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir? Usted se hizo parte en esta causa como que brillante, a través de un abogado. El tipo de esto ya... ...es la mamá. Tiene que caer la mamá. ... ... Gracias.